La 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 Esta es la orquesta que la voy a presentar Es la orquesta de Cuyón que te pone a vacilar Es la orquesta de Cuyón que te pone a vacilar Esta es mi orquesta que la voy a presentar Esta es mi orquesta que la voy a presentar Esta es mi orquesta que la voy a presentar Para cuando tú la escuches tú te pongas a rumbear Esta es mi orquesta que la voy a presentar Con esta orquesta yo sé que vas a gozar Esta es mi orquesta que la voy a presentar Con trombón y tumbadora y un golpe de timbal Esta es mi orquesta que la voy a presentar Esta es mi orquesta que la voy a presentar Esta es mi orquesta que la voy a presentar Esta es mi orquesta que la voy a presentar Esta es mi orquesta que la voy a presentar Esta es mi orquesta que la voy a presentar Esta es mi orquesta que la voy a presentar Esta es mi orquesta que la voy a presentar Con trompeta 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 con Señores, aquí estoy yo y te la presenté.